¿Qué es el Calf presentó? Sí estamos planteando que ese porcentaje restante se dé en dos o en tres cuotas, así que de eso va a depender el respaldo a esta iniciativa. Y la segunda cuestión que tiene como relevante este tema es que el Gobierno Nacional ha planteado un régimen de convergencia de tarifas para todo el país que tiene como contraprestación un financiamiento de obras, con lo cual esto va a permitir que durante el resto del año se congele la tarifa y que se planteen los nuevos cuadros tarifarios con este financiamiento adicional que va a quitar un peso sobre los bolsillos de los consumidores. ¿Eso va a mejorar el servicio igualmente? No, esta suma lo único que hace es equilibrar la cuenta financiera de Calf, tienen un problema económico de hace mucho tiempo y al mismo tiempo tienen un déficit que ellos plantean millonario mensual y esto lo que hace es permitir que sigan funcionando. Nada más como es un requerimiento de mucho tiempo que además recién llega al Consejo Deliberante por los cíclicos problemas institucionales que tuvo la cooperativa, tuvo en los últimos 6 meses 3 presidentes, no lograron sentarse con el Ejecutivo para terminar de hacer este análisis de costos, pues por eso llega en este momento.